La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Estamos al aire y bienvenidos a un programa más, pero un programa de ciencia y tecnología con su amigo, el maestro Cienciari Rico. Yo les voy a dar la más cordial bienvenida. Les digo, estamos en el espacio de la Subdirección Tecnológica. La Subdirección Tecnológica presenta. Y como ya es costumbre, hemos estado haciendo diferentes programas para apoyar el desarrollo de los programas y planes de estudio de educación tecnológica. Hoy vamos a atender una situación importante porque muchas maestras y profesores de las diferentes énfasis tecnológicos me han comentado que tienen dificultades para poder trabajar un tema que se presenta continuamente en los programas, en diferentes énfasis. Este tema tiene que ver con algunos dispositivos que se tienen que armar. Hay diferentes, tenemos como 19 diferentes sugerencias que tienen que hacer los maestros a lo largo del curso del programa. Por ejemplo, uno de ellos que les cuesta mucho trabajo es el de la elaboración de una pila. Una pila. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión, aprovechando la presencia del maestro Cienciari, es que vamos a hacer una pila para que todos en secundaria puedan trabajarla. No importa si es usted del énfasis de ofimática, no importa si es del énfasis de confección del vestido e industria textil, que son justamente maestras de las que me han estado diciendo que no encuentran cómo hacer accesible este contenido para sus alumnos. Entonces, los invitamos a que quienes están recibiendo del otro lado del programa nos puedan acompañar y nos hagan sugerencias, nos digan, participen con el canal de conversación y nos hagan saber si tienen alguna duda o si tienen algún comentario que enriquezca este programa que vamos a tener aquí. Las pilas. Todos conocemos las pilas. Las pilas son diferentes objetos técnicos que nos han satisfecho la vida en muchísimas maneras. Una de ellas puede ser porque casi todos los dispositivos móviles que tenemos en la actualidad trabajan con energía y esa energía proviene de baterías. Las pilas son baterías o las baterías son pilas. Pero hoy casi no podríamos explicarnos el mundo sin comprender o sin el uso de estas baterías. Tenemos baterías de muchos tipos. Hay baterías que son alcalinas, hay otras baterías como las de los automóviles, hay baterías de 6 volts, de 9 volts, de 1.5 volts, tamaño AA, AAA, tamaño B, tamaño C, tamaño D. En fin, tenemos baterías de todos tipos y para todos los sabores. Es más, tenemos en los relojes dentro unas pilas muy bonitas, chiquitas, que parecen moneditas pequeñas, que también son baterías y también suministran energía. ¿Qué es una pila? ¿Cómo surgió? ¿Quiénes fueron los primeros o quién fue el primero en inventarla? ¿Y cómo es que ha llegado hasta la actualidad? Ese es el motivo principal de este programa. Vamos a platicar brevemente sobre el origen de las baterías y para eso tenemos una presentación electrónica que nos van a hacer favor de ir pasando. Son un total de 8 imágenes que espero puedan ayudarnos a comprender de qué se trata este tema. Entonces, la primera de estas diapositivas que tenemos preparadas para ustedes, está mostrándoles la historia del aparato que originalmente fue llamado electromotor de columna. Ustedes lo pueden ver ahí a su derecha en la parte de abajo y el nombre del inventor. Es un nombre un poquito largo, pero bastante interesante. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Como nosotros nos sentimos como muy halagados de que este señor sea el autor, pues no le vamos a llamar a Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio. Le vamos a decir de cariño a Alejandro Volta, que es así la manera como la conocemos. En la secundaria normalmente se maneja con este nombre. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio sale sobrando, pero es más, es muchísimo mejor conocido como Volta. Simplemente el señor Volta. Un italiano, un médico, un médico científico italiano, muy interesado en las cuestiones de la electricidad. Han de saber que en los tiempos que trabajó este amigo Volta, más o menos en el siglo XIX, había una gran expectación en el mundo por la electricidad. Se estaba descubriendo la posibilidad de utilizar la electricidad para muchísimos fines. Ya antes Benjamín Franklin había logrado captar la electricidad de un rayo y a partir de ahí comenzaron a hacerse muchos estudios. Hay otro médico italiano muy famoso que seguramente ustedes recordarán que se apellidaba Galvani. Galvani tenía una peculiaridad, le gustaba trabajar con seres vivos. Él trabajó con ranas, particularmente una parte de la rana que todos conocemos y que son las ancas. Le zapó las ancas a diferentes ranas y todavía se creía que la vida, el origen de la vida tenía que ver con un chispazo eléctrico. A lo mejor le suena conocido por algún relato de estos de ciencia ficción muy famosos que hay y que se llama Frankenstein. Pues justamente Mary W. Shelley, la autora de este libro, comenzó a trabajar en esa época, más o menos en el siglo XIX. ¿Qué creían? Pues creían que la electricidad era la que originaba la vida. ¿Se acuerdan que a Frankenstein le hicieron pasar corrientes eléctricas por su cuerpo para ver si podía esto reactivar el fenómeno de la vida? Pero todo esto surgió con Galvani, porque Galvani había colocado ancas de rana en un cercado, lo había puesto ahí varias ancas de rana y se dio cuenta que cuando había tormentas eléctricas o cuando había una descarga de algún tipo, ¿qué creen? Las ancas parecían cobrar vida. Esos efectos de sonido así como de terror nos están fallando. Porque las ancas de rana ahí colocadas de pronto comenzaban a patalear sin la mitad de la rana y así se movían, pataleaban y se movían. Entonces, este señor Galvani dijo, la electricidad es la electricidad lo que hace que se muevan las patas y por lo tanto la electricidad es la que causa la vida. Exactamente. Y entonces, a raíz de eso, comenzó a haber un despliegue de investigación a favor de la electricidad para ocasionar la vida. Entre otras cosas, pues se dieron cuenta mucho tiempo después que no, pues que la electricidad no es únicamente lo que un ser vivo tiene, no es nada más eso. Pero también déjenme decirles que en las universidades se juegan muchas bromas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos, porque alguna vez estudiamos en la facultad en ciencias, ahí en Iztacala, estudiamos biología, una de nuestras prácticas favoritas era después de haber sacrificado una rana, porque teníamos que tomar la vida prestada de estos animalitos para poder entender cómo funcionan los seres vivos, pues una de nuestras prácticas importantes era tomar una aguja, una aguja de disección y meterla por el conducto nervioso de la rana. Era todo un espectáculo, exactamente, porque en el momento en el que la aguja, el metal, toca la materia gris, voy a llamarlo de esa manera, del conducto nervioso de la rana, en ese instante, ¿qué creen? Pues comenzaba como a patalear y a moverse, porque se genera una despolarización de membrana y esta depolarización hacía una señal química a todo el cuerpo para comenzar a motores. Entonces la rana sin cabeza, le metes esa cosita y ¡prum! empieza a brincar. Te imaginarás el susto que le pegábamos a todas nuestras compañeras y a todo el que se encontraba de pronto distraído. Pero bueno, a nuestro caso, a lo que nos truje. ¿A qué vinimos? Vinimos a decirles que la electricidad ha sido dominada. ¿Por quién? Por un señor que es Alejandro Volta. Después de que Galvani determinó que las ancas de rana se podían mover con electricidad, se soltaron muchos estudios y este señor Volta hizo, llegó a un experimento interesante. Él descubrió que se puede generar una corriente eléctrica si nosotros colocamos dos metales uno junto al otro, no todos los metales y además tiene que estar bajo ciertas características. Él descubrió, si queremos ver la siguiente diapositiva, en esa diapositiva vamos a encontrar algunos modelos de cómo funcionaba la primera pila. En este caso, la pila de Volta. Y se llama pila porque justamente el nombre lo dice, están apilados. Son una serie de discos colocados uno encima del otro. Es decir, formó una pila. Por eso es que se llama pila. Este material con el que Volta hizo sus primeros trabajos eran básicamente de zinc y también de cobre. Estos dos metales tienen la peculiaridad de que comienzan a intercambiar algunos electrones. En la siguiente diapositiva vamos a ver que esta pila de discos siempre empieza con un tipo, puede ser de cobre, pero tiene que terminar con otro tipo, puede ser de zinc, porque el cobre es positivo y el zinc es negativo. Y así como en las baterías que tenemos actualmente, tenemos una punta positiva y otra punta que es negativa, pues igual la primera pila que es de Volta también tenía esta peculiaridad. Una parte tenía que iniciar con el cobre y finalizar con el zinc. Si continuamos con la siguiente imagen, van a poder ver que conectando los discos situados en los extremos, en los discos de los extremos, o sea en el de cobre y en el de zinc, si sacamos un par de cables, estos cables permiten hacer una corriente eléctrica, o sea ya permitirían establecer un circuito y que haya un intercambio de electrones de una zona a la otra. Esto fue increíble, porque poder por primera ocasión controlar el flujo de energía fue un descubrimiento sensacional. La pila permitía, si quieren ustedes verlo así, crear electricidad, aunque ahora sabemos que en realidad no creó la electricidad, lo que hace es una transformación de energía química a energía eléctrica. Pero el resultado fue sensacional, porque entonces ya podrías tú tener electricidad transportable, ya podrías tú llevar electricidad de un lado a otro por medio de esta pila. Claro que como ustedes vieron, o como ustedes pueden ver, las pilas de Volta eran muy altas, muy, muy, muy altas. Si quieren ver la siguiente diapositiva, en la que vamos a explicar otro aspecto más, es que cuando ponía los metales juntos, pues se generaba este efecto, pero también descubrió que había una manera de potenciarlo, es decir, de hacerlo más fuerte, como colocando entre cada una de las diferentes monedas o metales, colocando dentro, en medio de cada una de ellas, un paño mojado, pero mojado con electrolitos, es decir, ciertas sales, agua con sal, por ejemplo, es un electrolito. Y hay diferentes sustancias químicas que te pueden permitir que se transmita mejor electricidad. Entonces, hacía como sándwiches, sándwiches colocando un trozo de metal de cobre, luego venía un paño mojado con electrolitos y abajo venía otra moneda, si quieres verlo, pero ahora de zinc. Y esto permitía que pasara mucho mejor la corriente eléctrica. Esto que estamos llevando para ustedes, este esquema que presentamos, en la siguiente diapositiva se ve mucho mejor. Y entonces les vamos a mostrar un esquema gráfico que nos va a permitir explicar cómo es que se formaba esta primera pila, la de Alejandro Volta. Bueno, aquí la que estamos viendo realmente es cómo es una pila, pero utilizando un líquido. Si quieres la siguiente, estimado César, por favor. A las siete, muchas gracias. Y aquí lo que vamos a ver entonces ahora sí, es un esquema de la pila voltaica en la que podemos ver que en la parte superior está, en este caso representado con la parte negativa, quiere decir que había zinc. Hasta arriba, lo que ustedes ven en color grises, estos rectángulos en gris son las diferentes capas de zinc. Y posteriormente van a ver diferentes rectángulos en color rojo, naranja, que simula ser el cobre. Y en medio, entre cada uno de ellos, pues un colorcito azul que simula ser este paño con electrolitos. Entonces, este es el esquema general de una pila de volta. Y así siguieron siendo durante muchísimo tiempo. Posiblemente ya cambiaron, ya no se utilizan ni cobre, ni zinc, ni esos electrolitos. Ahora, de hecho, se utilizan las pilas secas. Ya no tienen que andar chorreando todo esto que estábamos platicando. Pero era muy interesante el hecho de poder dominar la electricidad y tenerla en un dispositivo para que en el momento que quisieras generarla, pues adelante. Piensen, imaginen un mundo en el que no hay tomacorrientes, en el que no hay focos, en el que no hay nada de electricidad. No se podía controlar. Es más, en el tiempo que vivían ellos, se alumbraban con gas o se alumbraban con otras cosas. No es como hoy, que si quieres energía eléctrica, pues basta con que vayas al tomacorriente y conectes una clavija y ya puedes echar a funcionar cualquier aparato. En aquel tiempo no había electricidad. Vaya, la electricidad no estaba al servicio de la humanidad. Había electricidad en los fenómenos naturales. Y este señor comenzó a dominar la electricidad. Ya la tenía capturada en un dispositivo que si bien era muy tosco y grandote, pero ya tenía la posibilidad de generar corriente eléctrica. Es muy interesante, de verdad muy interesante, porque estos trabajos que hizo él desembocaron posteriormente en otros tipos de pilas. Por ejemplo, si queremos ver la diapositiva que nos queda, la 8 por favor, y entonces vamos a ver un corte esquemático de una batería actual. Aquí ustedes no se alcanza a ver, seguramente en su pantalla, pero bueno, si tienen mucha curiosidad y un día tienen la oportunidad de poder ver por dentro una batería, pues que no es muy aconsejable que anden abriendo baterías, pero si alguien tiene curiosidad, pues se va a poder encontrar con que, va a encontrar materiales de zinc también, ya no va a encontrar el cobre, pero va a encontrar dióxido de manganeso, una varilla de carbono central que permite el flujo. En fin, ya estamos hablando de un producto tecnológico mucho más avanzado. Y ahora con las baterías de litio y las baterías de cadmio, pues ahora tenemos mucha más potencia en menor capacidad. Ustedes se imaginan, el primer dispositivo de Volta, pues era enorme y ahora tenemos baterías que pueden ser, pues de milímetros de espesor y de milímetros de diámetro. Y estas baterías tienen casi la misma potencia de lo que sacaba en su tiempo Alejandro Volta. Entonces, hoy la tecnología nos ha permitido tener estas baterías y pues prácticamente todos los relojes de pulsera, los Walkmans, pues casi todo anda trabajando con algún tipo de batería. Hoy, inclusive las baterías se han convertido en un problema para el ambiente. También es cierto que tantas baterías y depositarlas directamente al bote de basura, pues nos ha traído sistema o problemas de contaminación de los mantos freáticos, porque pues se escurre el contenido de las baterías, se pasa al suelo, allá en los tiraderos de basura donde están, se escurre, se pasa para abajo y se forman los lixiviados. Estos lixiviados son todos esos líquidos que caen, que están llenos de cosas y entre otras cosas, sustancias químicas provenientes de las baterías y que se introducen al suelo, contaminan el suelo, pero también van a los mantos freáticos y de ahí se distribuyen a muchos lugares. Entonces, las baterías tienen que ser dispuestas en un modo especial, no se pueden tirar así nada más. Hay lugares en donde concentran las baterías, ya sin utilidad y las pones ahí, ellos se encargan de llevarlas y reciclarlas y darles el tratamiento adecuado para disminuir el impacto al planeta. Todos usamos baterías, todos tenemos la responsabilidad de bajar este consumo. Pero bueno, hasta aquí fue todo teórico. Espero que esto les haya ayudado un poquito a entender cómo funciona el principio general de cualquier batería. Vamos a pasar a una parte más práctica. ¿Qué les parece? Porque lo que queremos es decirles a los maestros y decirles a las maestras cómo pueden hacer un modelo primero didáctico y luego en vivo de una batería. Entonces, vamos a hacer dos momentos. Uno que va a ser un modelo, como les digo, simplemente que represente las moléculas, pero que tiene la virtud de que atrae la atención de los muchachos. Y después vamos a hacer funcionar un dispositivo con una batería no convencional, una batería poco convencional. Así es que como ya se están todos rascando la cabeza de que ya están viendo qué va a pasar, mira nomás, hasta tenemos sonidos especiales. El primer modelo es un modelo que todo buen maestro debe de tener y que está basado en el uso de diferentes cosas. Gracias a mi queridísimo amigo, el auténtico niño que era oxígeno molecular. Gracias. Y aquí lo que vamos a tener es unicel. El unicel nos va a ayudar porque para los maestros es maravilloso. Este poliestireno nos permite hacer muchas cosas. Voy a representar en este momento una molécula de cobre. Seguramente lo van a poder ver aquí. Hasta parecería así escudo de chapulín colorado o algo por el estilo. El cu. Pero hasta ahí llega porque es cobre. Y es que para todos los que no sabían, es copper en inglés. Por eso es C-U de copper. Ah, verdad. Siempre se aprende algo nuevo. El cobre tiene la posibilidad de ser una carga positiva. Entonces, como ustedes pueden ver, por un lado decimos que es cobre. Este cobre es positivo. Se llama positivo porque pierde electrones. Casi todo está en neutro. Y si está neutro, pues entonces comprenderán que tiene igual cantidad de protones que de electrones. Tantas cargas positivas como cargas negativas. Si de pronto a un objeto le quitamos electrones, le estamos quitando negativos. ¿Qué pasa si te quitan negativos? Pues te quedan los positivos. Y si te quedan los positivos, entonces tienes carga positiva. Entonces el cobre tiene la facultad de perder electrones. Y su contraparte. Su contraparte es este que está acá. Seguramente lo van a poder apreciar cuando hagan este switch. Y es el ZN, también así como para escudo. Ay, ya voló. Espérame. Perdón, perdón. Como para escudo de un superhéroe. No sé, Senaido. El superhéroe es Senaido. Pues este es el símbolo del zinc. Del xenón, pues así como los caldos, ¿verdad? Este es el zinc. Este zinc tiene la peculiaridad de que es negativo. O sea, ganará o perderá electrones. Como ya saben que si es negativo es porque se adhieren electrones a él. Y por lo tanto tiene más electrones que cargas positivas. Eso es lo que explica que sea negativo. Entonces tenemos el cobre, que es lo que hizo este señor Volta. Y colocó el cobre y el zinc. Los puso juntos. Y se dio cuenta de que esto funcionaba muy bien. Pero, ¿se acuerdan que puso algo intermedio? Sí. Sí. ¿Qué fue lo que nos puso intermedio? Pues los famosísimos electrolitos. Exactamente. Entonces, lo que hizo fue, este es el paño inmerso en electrolitos. Ahí está chorreando un chorro de agua con sal. Y entonces lo que hizo fue poner en medio de cada uno de estos elementos, poner a los electrolitos. Esta es la unidad básica. La unidad básica que forma la pila. Entonces, ya teniendo esto, ya nosotros podemos colocar encima de este otros electrolitos. Luego, si este era un positivo, le ponemos un zinc. Le pondremos luego otros electrolitos. Y luego viene un cobre y luego electrolitos. Zinc. Ya se lo saben de memoria. Ya saben de qué se trata. Pobre, ya me volaron los zinc. ¿Acá están? Zinc. Zinc. Luego le vamos a poner otro. Y luego otro cobre. Luego le vamos a poner electrolitos. Un zinc. ¿Está de cabeza? Ah, es cierto. Gracias. Están de cabeza y no de cabeza. Bueno, ahí están. Necesitaríamos un último electrolito. ¿Le puedo soplar? Vamos a poner este como si fuera el último electrolito. Bueno, lo dejamos hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que el primero sea de un metal y el último sea de otro metal. Entonces aquí sí ya tenemos un modelo didáctico de una pila de Alejandro Volta. Es una pila porque están apilados, metales distintos y unidos por electrolitos. Y muy parecido así era. Realmente eran... Ese es un primer modelo útil para poder trabajar con los muchachos que pueden entender cómo funciona una batería, una pila estilo Volta. Este recurso es un recurso didáctico, por supuesto. No tiene más función que atraer la mirada y explicar el funcionamiento de las cosas. Pero como nosotros no nos quedamos nada más ahí, sino que somos más inquietos que esto, vamos a pasar nuestro modelo hacia este lado y entonces vamos a trabajar de este otro lado. Lo más fácil hubiera sido traerles una batería, una batería como cualquier otra, no importa la marca, pero se darán cuenta que siempre dice un lado que tiene una protuberancia y esa protuberancia tiene un símbolo positivo. Y del otro lado, una parte plana que tiene un símbolo negativo. Si se fijan, básicamente es la misma estructura. Positivo arriba puede ser y negativo en otro extremo. Y luego adentro, pues teóricamente debe de tener todos estos elementos. Ya les decía yo que esta batería particularmente ya no sigue el modelo de Volta, pero sigue comportándose de la misma manera. Y pues es muy sencillo, nada más conectamos cada uno de los extremos y funciona. Pero nosotros queremos hacer las cosas distintas. Entonces ahora vamos a trabajar con un modelo alternativo que nos permita formar una batería con otros materiales. ¿Cuál será este material sorpresa? Pues nuestro material sorpresa va a ser estas super papas. La papa es la papa. La papa es la papa. Y entonces aquí esta mega papa con sus dos papitas. Y si necesitamos más, pues aquí en la bolsa siempre traemos una papa por cualquier cosa. Porque siempre es necesario. Sí, la papa es la papa. Y pues para que no dejen de ver, entonces siempre traeremos nuestra papa. ¿Qué va a ser lo que vamos a dar? Estas van a ser nuestras baterías. Y para poder verificar que tengamos la batería completa o no, vamos a necesitar un dispositivo que realmente funcione con electricidad, que en este caso es un relojito. Este relojito es todo un reto. A ver si lo podemos echar a andar con estas baterías. Vamos a ver si es cierto y entonces vamos a trabajar. Como ustedes pueden ver, ya está preparado. Y este relojito tiene sus dos terminales. Los cables que alimentan la energía han sido extendidos. Y ahora tenemos un material que se puede ver que es plateado. Ojalá que me hagan un acercamiento. Gracias. Sí ven que es más plateado. Y el otro que tenemos aquí, ven que es más rojito. Y como nuestro modelo lo establece, el blanco era zinc. Bien. Y el rojito era cobre. Exactamente. ¿Qué significa esto? Pues que entonces ahora vamos a obtener los dos materiales que trabajan con las baterías de volta, pero conectadas al cable. Este cable alimenta al relojito. Vamos a hacer lo siguiente. A ver mi querido niño oxígeno molecular. Pásale. Sosténgame aquí esto. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, vamos a poner primero este dispositivo de manera fija para que la cámara sea testigo ocular en el momento en el que haya energía suficiente y que encienda este dispositivo. Vamos a colocar uno de estos elementos. El zinc lo ponemos primero en un extremo de la papa y el otro lo ponemos acá. Ahora, no sé si haya habido ya algún tipo de reacción. Vamos a ver que nuestra batería, en este caso la papa, no alcanza todavía a tener suficiente fuerza, porque las papas normalmente producen cerca de 0.8 volts, así como está. Ya jaló. Se tardó un ratito. Pero ven, la intensidad es muy baja. No sé si pueden hacer un acercamiento. Está como feón, como que no se nota bien. Porque les digo, si ustedes toman un multímetro y miden la salida de esto, va a ser de cerca de 0.8 voltios. Y el relojito trabaja con 1.5 voltios. Oye, ¿qué significa eso de 1.5 volts? Ah, pues es en honor de ¿quién creen? De Alejandro Volta. Volta, claro, porque Volta es el que inició todo esto y entonces ahora las unidades con las que se mide esto se le llaman en su honor voltios. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que esto es una sola batería y que no nos da suficiente fuerza. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un circuito en serie? Es decir, si no tomamos uno, tomamos dos baterías de papa. ¿Qué necesitamos? Como ya nos dijo el señor Volta, primero póngale una terminal en un extremo y otra terminal en el otro extremo. Ahí están, si se alcanza a ver más o menos. No sé si pongo en dificultades a nuestros ingenieros de… Pero ahí está. Ahorita no prende, ¿por qué? Pues porque las pilas no están conectadas. Es decir, tanto la papa de la izquierda como la de la derecha, pues nomás no funciona. Pero ahora vamos a tener nuestro segundo cablecito que nos sacamos de este lugar, si alcanza a ver. También tiene dos terminales, una plateada, que ya sabemos que es de… Y la otra que es de… Me parece genial, ustedes son buenos alumnos. Y entonces, como es lógico, vamos a ponerla en serie. Entonces, si aquí está la de zinc, ahora le clavamos la de cobre, aquí. Y conectamos una papa con la otra, de modo que los electrodos estén así. Y a ver si pueden captar el relojito. Da el charolazo. A ver si… Ahí está, perfecto. Pues para que vean, ahora sí se ve completito y muy fuerte. Es más, hasta lo podemos activar. Bien, lo activamos y ahí está ya, funcionando y toda la cosa. ¡Aplausos! Oigan, yo no sé ustedes, pero yo cada vez que hago este experimento, a mí me resulta espectacular, sensacional. Y siempre me deja igual de entusiasmado. ¿Cómo es posible que este tubérculo, porque así se llama, tubérculo, pues realmente produzca electricidad? Pues lo que pasa es, acuérdense, hay una sustancia que une, hay una sustancia que une al cobre con el zinc, que se llaman? Electrolitos. Ahí está la solución, lo que pasa es que la papa, los jugos de la papa, funcionan como electrolitos, exactamente. Entonces, si tiene sales, es una sustancia cristalina, en este caso no son sales, es más almidón, pero los jugos propios de las células son electrolíticas. Entonces, en este momento están permitiendo que los electrolitos de la papa funcionen para poder degradar el cobre y permitirle el paso a los electrones hasta el zinc. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que se establece un circuito. Esto es muy interesante. Pareciera como que las baterías son las que dan la energía, pero fíjate, está pasando del lado positivo, salen los electrones, atraviesan el cable, llegan a la papa, atraviesan la papa, se van hasta el zinc, siguen por el cable del zinc y regresan al lado negativo. Como que esta idea no siempre la tenemos muy clara. Creemos como que sale de aquí y ahí se queda. Pues no, siempre necesita formar un circuito completo. Es decir, iniciar en un lugar y terminar en el otro lugar. Se inicia en el positivo, termina en el negativo. Si se cierra el circuito, entonces enciende este. Si no se cierra el circuito, simplemente no enciende. Si yo desconecto cualquiera de estos cables, pues en ese momento se rompe el circuito. Voy a hacerlo incluso, ya que estemos listos aquí, voy a desconectar este y van a ver cómo se pierde la señal. En el momento incluso que toco la pura papa y la quiero clavar aquí, inmediatamente restablezco el circuito y entonces permite que enciende esta cosa. Entonces, como ustedes ven, las baterías lo que hacen es ser la fuente de energía, pero para establecer un circuito. Si no hay circuito, no hay corriente eléctrica. Esto es muy interesante, yo no sé qué piensen ustedes. Y pues entonces, de esta manera, le estamos dando salida a una pregunta que nos hacían maestras particularmente de ofimática y de confección del vestido de industria textil, que nos decían, no sé cómo explicar eso que me pide el programa de la asignatura de tecnología, que tengo que construir una pila con mis alumnos y la verdad es que no tengo ni idea. Ayúdenme maestro, por favor. Y ante esa solución, les presentamos tres cosas. La primera, la explicación teórica, posteriormente un modelo didáctico y terminamos con un modelo experimental, o en este caso práctico, para que de esta forma ustedes elijan cuál de los tres, o los tres les permiten explicar con mayor precisión, cómo funcionan las pilas y le puedan dar salida a esta exigencia del programa. Tenemos el gusto de haber recibido algunas llamadas. Los invitamos a que si tienen alguna duda todavía, mensajes y llamadas, si tienen alguna, por favor, todavía es tiempo para que nos digan. Ya nos estamos casi despidiendo porque ya hemos terminado el fin de este programa, pero siempre agradecerles a la técnica 108, la 120, la 21, 34, 42, 44, 60, 82, 53, 75, 86, 98, 62, 13, 50, 68, 78, 22, 26, 94 y 17, a la 39 también. Bien, muchas gracias, seguramente hay más conectados y ahorita me van a hacer el favor de pasar, gracias. Y a la escuela incorporada José Vasconcelos, que ya es cliente, no ha sido de estos programas, muchas gracias por estar tomando la señal. Hay algunas preguntas que dicen, a ver, técnica 75, excelente programa, ¿cómo hacer una pila? Los No Break también usan pilas, claro, claro que sí, son dispositivos de almacenamiento de energía, que posteriormente la empiezan a liberar y claro que funcionan como una pila. Felicidades, maestro Chésar de la técnica 68, excelente forma de abordar la ciencia y la tecnología, gracias a ustedes que nos reciben y que nos ayudan teniendo la paciencia para escucharnos. Técnica 98, saludos, sí, les regreso el saludo, muchas gracias. La técnica 21 dice, wow, muy impresionante, a ver, vamos a ponerle un wow. Wow, a ver, sí, por ahí hay uno que no tiene un wow, bueno, todos le hacemos wow, muy impresionante. Hemos perdido la capacidad de asombro, pero lo que ahora es cotidiano en otros tiempos fue asombroso y revolucionario, estoy totalmente de acuerdo. Ah, es cierto, aquí hay una, hay una, este, anocotación que me dice que el circuito, el paso de electrones es del negativo al positivo. Hombre, muchas gracias por esta aportación. Fíjate que tengo esa duda y de verdad es una duda casi profesional. Estuve revisando materiales antes de esto. Yo sé que el negativo es el que se mueve porque finalmente son los electrones los que van al lado del negativo, al positivo. Entonces es lógico que sean los electrones los que se mueven. Nada más que parece ser, y ahí se los dejo de tarea, a lo mejor ustedes me pueden enseñar a mí, parece ser que dentro de la batería el negativo va para el positivo y entonces pasa por acá y luego es del positivo por donde se mueven los electrones hasta regresar acá. Entonces sí, efectivamente se mueven del negativo al positivo dentro de la batería, pero afuera es del positivo hacia el negativo. Entonces sí, de verdad que me quedé con esa duda y qué bueno que aparece en este momento y les agradezco, pues así aprendemos todos. Si alguien la sabe, por favor dígame la respuesta. Dice, pero sí es cierto, hemos perdido la capacidad de asombro y con una batería en forma de papa a poco no nos ponemos emocionados. ¿Qué contiene esa sustancia de electrolitos? Ah, pues es nada más agua y sal, eso es un electrolito primario. Claro que ahora se les puede poner otras sales como de magnesio, de manganeso, pueden usar diferentes, hasta cloro por ejemplo también, incluso hasta ácido sulfúrico también es otro tipo de electrolitos. El Gatorade, el Gatorade tiene un chorro de sales, son electrolitos. Entonces los electrolitos son un término genérico que agrupa una gran cantidad de sustancias que generalmente están disueltas en agua y que permiten el paso de la corriente. Luego dice, técnica 22, felicidades, esto es muy fácil. ¡Qué bueno! De eso se trata, hacerlo fácil para que ustedes puedan reproducirlo con sus alumnos. Es más, pásenles este programa, se van a divertir también. Técnica 68, maestro, muy objetiva la explicación de la manera de obtener energía eléctrica que se almacena y se puede trasladar, ser utilizada en autos, aviones y barcos. Claro, porque esto es un modelo. Este modelo trasládenlo a donde quieran y funciona igual. Su Walkman o su iPad o su reloj de pulsera funciona igual. Es una batería que tiene electrolitos, genera una corriente, echa a andar un motorcito o cualquier instrumento electrónico y regresa. Es un circuito. Es más, su casa funciona más o menos igual. Tiene una cometida de energía, pasa por el circuito y regresa a la Tierra. Los de electricidad saben muy bien eso. Como ven, tenemos muchos comentarios. Muchas gracias a todos ustedes. Felicitaciones, gracias, porque nos contagia su entusiasmo por la ciencia. Sí, contájense de entusiasmo por la ciencia y la tecnología. Estamos enamorados de esta actividad. Por favor, háganse la fácil a los muchachos. Técnica 75, excelente forma de aprender química aplicada a las cosas que usamos todos los días en el celular. Y iPod, sí, química. Y también tecnología. Lo que pasa es que la tecnología, cuídense que hoy ya se habla de la tecnociencia. Ya no podemos hablar de ciencia por un lado y de tecnología por otro lado. Entonces, sí es, la explicación es química. Sin embargo, el proceso es físico. Y por ejemplo, este artefacto es totalmente tecnológico. Entonces, ya estamos unidos en muchos sentidos con la tecnología y la ciencia. La ciencia explica el cómo suceden las cosas y la tecnología te da el para qué quieres que funcione de esa manera. Pues muchas gracias a todos los que nos están diciendo esto. Que me parezco al Dr. Chunga. No, el Dr. Chunga está bien guapo, yo estoy horrible. Entonces, no, no, no. Sí, el aparato, el electromorficiador, no, no, es un saludazo ese gran cómico mexicano. Técnica 68. ¿Qué es una pila y una batería? Bueno, fíjate que en realidad el término incluso, si nos vamos al origen de la palabra, es básicamente la misma porque es apilar o colocar en batería. ¿Has escuchado alguna vez el término colocar carros en batería? Pues es más o menos la misma idea, ¿no? Colocar. Entonces, en términos generales, son sinónimos. Sobre todo las pilas de cadmio que es venenosa. Sí, tiene razón la técnica 75. Las baterías hay que depositarlas en contenedores especializados. Sobre todo las que tienen cadmio, algunas que tienen plomo, las que tienen zinc y las de litio. Pues todas en general son sustancias químicas que no deben estar en el ambiente. Pero particularmente el cadmio es venenoso y tiene toda la razón. Técnica 62. ¿Dónde podríamos dejarlos? Pues mira, yo he visto contenedores hasta en los lugares en donde están las paradas de camiones. También he visto contenedores que dicen, deposita aquí tus baterías. Hay algunos centros, supermercados, en el metro, en Esteren, en diferentes tiendas, que ya están haciendo este servicio a la comunidad. Sería cosa de que nos informáramos en dónde hay algunas veces. Y por favor, ayúdenos a pasar la voz, no más pilas a la basura, no más baterías, por favor. Estamos llegando al final de este programa. Muy contento porque me han dado la oportunidad, gracias a mis compañeros de TV Educativa. Gracias a todos ustedes, César, a TV de GES Media, también mis amigos de TV Educativa, son mis amigos también. Pero aquí son los de GES Media. Entonces, muchas gracias a todos porque siempre nos dan la oportunidad de platicar con ustedes cosas interesantes. Y amenazamos con que la próxima semana y así las semanas subsiguientes, que la Subdirección Tecnológica tenga la posibilidad de llegar a ustedes, vamos a seguir trayendo este tipo de actividades. Queremos seguir el ejemplo de nuestro maestro Gandalf para poder seguir adelante, sin competencia. Yo sigo el ejemplo nada más de lo que este… Sí, eso es mi primo lejano, es mi hermano mayor. No, no, que sin competir, simplemente buscando maneras accesibles de hacer esto sencillo, hay muchas cosas que trabajar. Pero entonces aquí estaremos y también estarán mis compañeros trabajando a su manera, otro tipo de dispositivos. El chiste es que ustedes, maestros y maestras, alumnos de tecnología, encuentren que la ciencia y la técnica son una maravillosa forma de divertirse y de aprender. Y así es como llegamos al final de esto. Espero que se hayan divertido. Si fue así, pueden estar seguros que estamos ganándole terreno al pecaminoso camino de la ignorancia, con los conocimientos de la ciencia y la tecnología. Y hasta pronto. Soy su amigo Ciencia y Rico y estoy para servirles. Buenas tardes. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros.